Vamos ahora con Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta del Senado. La senadora anticipó que en las próximas semanas va a iniciar la discusión y eventual aprobación para la regulación de la marihuana para uso lúdico en México. Refirió que esta regulación debe estar acompañada de una visión de derechos humanos y de justicia social. También dice que el uso lúdico es solo una pequeña parte de un espacio en donde también crecería la medicina tradicional, los tratamientos en contra del cáncer y la reactivación de una economía social en México. Y el presidente López Obrador envió sus condolencias a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a su familia porque falleció la señora Celeste Batel, esposa del fundador del PRD, desde su cuenta en Twitter, ahí estamos viendo el mensaje que publicó el presidente. Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Y precisamente en la Cámara de Diputados hicieron una pausa en la discusión, en lo particular de la miscelánea fiscal 2022, para guardar un minuto de silencio y también rendirle este aplauso colectivo en memoria de la señora Celeste Batel. Los legisladores hicieron a un lado sus diferencias políticas por unos momentos y se sumaron para enviar el pésame al ingeniero Cárdenas. Bueno, aquí es cuando estaban comportaditos los señores diputados, pero después hubo cualquier cantidad de mentadas de madre, así como se lo estoy diciendo. Varios diputados protagonizaron un enfrentamiento, manotazos, empujones, insultos, patadas. Todo ocurrió tras la discusión por una votación a mano alzada durante el debate de la miscelánea fiscal. Coordinadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano reclamaron al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, que se hiciera un conteo de votación de tablero de por medio, para ver si se aprobó o no. Pero mire, qué bien comportaditos son estos señores. Estos son nuestros representantes. ¡No hay duda! ¡No hay duda! ¡Calma! 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 ¡Se decreta a redes!